La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia y se difunden por todo Israel, donde sus seguidores se multiplican. Si bien la popularidad de Jesús va en aumento, los dirigentes de las religiones establecidas, los fariseos, se le oponen. Jesús el Nazareno no deparará otra cosa que perjuicios a nuestra nación. ¡Debemos quitarlo de en medio! Previendo la gran tarea que se avecina, Jesús elige a doce hombres para que lo ayuden en su misión y los prepara para cumplirla. Iremos a Jerusalén, y allí es necesario que me maten. ¡No, Señor, no! Mientras que los fariseos se recudean en su aparente victoria, tres días después, Jesús resucita triunfante entre los muertos. Al Señor, lo vi, está vivo. ¿Qué dices? A los noventa años de edad, Juan, encarcelado y exiliado por su fe, es el único apóstol de los doce originales que sigue con vida. Soy el único que queda de los doce, testigo de todo lo que hizo y dijo Jesús. ¡Gracias! 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 Después de la muerte y resurrección de Jesucristo, Él se apareció ante sus discípulos durante cuarenta días para enseñarles sobre el reino de Dios. En su último día con ellos, justo antes de ascender al cielo, dijo, No se alejen de Jerusalén, sino esperen allí la promesa del Espíritu Santo. Una vez sobre ustedes, serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Los discípulos hicieron lo que Jesús les dijo. Esta es su historia. Los mensajeros ¡Abran paso! ¡Caminando! ¡Abran paso! ¡Aléjense! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Que se muevan! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¿Qué tienes? ¿Por qué lo restaron? ¡No! ¡No! ¡Debo avisar a los demás! ¡Por favor, déjenme pasar! ¡Déjenme pasar! ¡Por favor! Están arrestando gente en toda la ciudad. Les garantizo que pronto nos caerán las autoridades por acá. ¡Te dije que no puedes irrumpir así! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Traté de detenerlo! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¡Es Santiago! ¿Santiago? ¿Qué le pasó? ¡Lo arrestaron! ¡Arrestado! ¡Santiago! ¿Qué? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¡Hero de Sagripa no se detendrá! ¡Nada lo detendrá! ¡Aléjense! ¡Vamos! ¿Acaso no puedes mantener la paz? ¿Acaso te he pedido lo imposible? ¡Levántenlo! No hice nada malo. ¡Ah! ¡Pero claro que sí! De hecho, no has dejado de hacerlo todo mal. Desde la muerte de ese líder carpintero de ustedes. ¿Cómo? Con tus enseñanzas. Con tus continuas mentiras sobre Jesús de Nazaret. ¿Mentiras? Hablamos de lo que hemos visto y oído. Jesús es el Hijo de Dios. El Mesías. De una vez por todas. ¡Ese hombre está muerto! Crucificado. Enterrado. Pero resucitó y vive de nuevo. ¡Ah! Jesús es el Mesías. El que anunciaron los profetas. ¡No, no, no! ¡Es el Mesías! ¡Y yo soy uno de sus testigos! Entonces, tendrá un testigo menos. Ya saben qué hacer. No nos pueden detener. No pueden detener lo que Dios está haciendo. ¡Es como tratar de detener la lluvia! ¡No pueden detenernos! ¡No pueden detenernos! La Isla de Patmos Santiago. ¿Fue el primero en ser martirizado? Sí, el primero de los doce. Él y yo estábamos juntos cuando Jesús nos llamó a seguirlo. Nunca miramos atrás. Lo arrestaron. Y nunca más volvimos a verlos. Era un buen hombre. Un hombre de convicciones firmes. A mi juicio, todos ustedes lo eran. Tan valientes como cualquier soldado. ¿No crees, Pulo? A lo mejor. A lo mejor eran tercos. Nada más. Dudo que hubieran resistido las amenazas de muerte de puro tercos. Pues, parece que a ti ya te convenció, ¿no? En todo caso, valoro la valentía. Incluso en los locos. Digamos que estoy de acuerdo. Digamos que todos ustedes eran valientes. No, en todos los casos. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Ves? Hasta Él lo admite. A todos ustedes los metieron presos. Y a la mayoría los mataron. Sí, después. ¿Después? ¿Después de qué? Después de que Cristo nos envió la promesa. El bautista había dicho, después de mí viene el que los bautizará. Con el Espíritu Santo y con fuego. Diez años antes de la muerte de Santiago. Imagino que recuerdan mi historia. Que Cristo había muerto y resucitado. Después de permanecer con nosotros por un breve tiempo, nos pidió que nos quedáramos en Jerusalén. Serán revestidos de poder desde lo alto. Nos dijo. Hicimos lo que nos pidió. La ciudad está repleta. Cada año la fiesta de los panes y levadura atrae a más personas. Más vale que nos demos prisa. Los demás nos están esperando. No, no. Es el doble. Dos, dos. Dos, dos. Dos, dos o dos dinari. Me imagino que los paredes dos dinari. ¿Dos! ¿Dos? ¿Dos. ¿Dos. Estos médos no me entienden ni una palabra. Todo los años es lo mismo, ¿o no? Oiga. El hombre está pidiendo dos dinarios. Dos. ¿Entienden? No. Por supuesto que no. Nos habíamos quedado en Jerusalén, tal como Jesús nos lo había pedido. Orando y esperando el día de su promesa, cuando el Espíritu sería derramado sobre nosotros. El día que vino, nuestras vidas cambiaron. Para siempre. No. 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 ¿Qué? No les entiendo nada. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué pasa? No sé, pero parece que viene de allá Que alguien les diga que se dejen de hacer tanto ruido La comisita No puedo oírme ni a mí mismo ¡El jugador! ¿Qué? ¿Pero qué está pasando? ¡El jugador! ¡Qué descaro! ¿A estas horas de la mañana? Pero, ¿todos estos ser Galileos? Por desgracia, sí, pero no todos somos así Algunos realmente trabajamos para vivir ¿Qué? ¿Qué decir? Es que mírelos, es obvio que están borrachos ¿Qué es? ¡Borrachos! Ya sabe Ah, es un famine ¿Sí? Ahora me entiende Pero, hablan en mi lengua Y en la mía Hablan de Dios ¿Qué? De la salvación ¿Un mesías? ¿Mesías? Partos Medos Elamitas Cretenses Árabes Nos oímos declarar las obras de Dios ¿En nuestras lenguas? ¿Qué es esto? Escúchenme Escúchenme Oigan No estamos borrachos Como suponen No Ah, sí, claro Lo que ven aquí Lo que oyen Es lo que predijo el profeta Joel En los últimos días Dios dijo Derramaré mi espíritu Sobre todo el género humano Y sus hijos e hijas profetizarán ¿De qué está hablando? ¿Quieren saber de qué se trata? ¿Cómo puede ser? Se los diré Recordarán a Jesús de Nazaret Que anduvo entre nosotros Un hombre aprobado por Dios En milagros y maravillas Que el propio Dios Hizo por medio de él Dios se lo entregó a ustedes Como parte de su plan Y ustedes Con la ayuda de hombres malvados Lo mataron Clavándolo en la cruz Hace apenas unos días Lo crucificaron Justo fuera de los muros de la ciudad Sin embargo A ese mismo Jesús A ese mismo Jesús Dios lo levantó De entre los muertos ¿Lo levantó de entre los muertos? Y lo hizo Señor y Mesías Y nosotros Nosotros somos testigos suyos Hemos estado con Jesús antes Y después de su muerte Ha derramado su espíritu sobre nosotros Imposible ¿Esperas que nos traguemos eso? ¡Claro que sí! Fíjate Tú conoces a varios de estos hombres No hay forma de que sepan otros idiomas Y los hablen bien Es una señal Tiene que serlo Si lo que afirmas es cierto Entonces por favor dinos ¿Qué hemos de hacer? Arrepiéntanse y bautícense Todos y cada uno de ustedes En el nombre de Jesucristo Para el perdón de sus pecados Y recibirán el don del Espíritu Santo Y así también serán salvos Yo también quiero salvarme ¡Ayúdame! 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 Cerca de tres mil personas se nos sumaron ese día ¿Tres mil en un mismo día? Y era apenas el principio. La cosa no paró ahí. Fue como un diluvio. A medida que crecimos en número, crecimos también en el amor que Dios derramaba sobre nosotros. Nunca nadie había visto algo igual. ¿Qué es esto? Vendimos nuestra carreta. Hemos visto familias con necesidades mayores que las nuestras. Todos compartíamos todo. Incluso aquellos que se nos oponían no dejaban de maravillarse ante nuestra unidad y alegría. Por favor, no me lastimen. Tranquilo, hermano. Estamos aquí para ayudarte. ¿Qué? Vamos a curar tus heridas. ¿Has comido hoy? Un leproso. Nunca nadie me había tratado con amabilidad. Gracias. ¡Ah! ¡Qué olor más horrible! ¡Fuera! Dios continuó añadiendo a nuestros números al diario. ¡Limosna para un pobre! Y nos bendijo con poderosos milagros. ¡Por favor! ¡Limosna para un pobre! ¡Por favor! ¿Pueden darme algo? ¡Lo que sea! Míranos. ¡Oh, sí! Gracias, señor. No tengo plata ni oro. Ah. Ah. Pero lo que tengo, te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. P-Pero yo... ¿Qué? ¿Qué es eso? En mis piernas. Puedo sentir. ¿Qué está pasando? Pero no es posible. Mis piernas. Puedo sentir las piernas. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Es el hombre que está aliciando. ¡Puedo caminar! ¡Miren! ¡Estoy curado! ¡Alabado sea Dios! ¡Puedo caminar! ¿No es el hombre que pide limosna aquí todos los días? No puede ser. Pero sí era cojo de nacimiento. ¡Gracias, Dios! ¡Oh, alabado sea el Señor! ¡Pero mírenlo! ¡Alabado sea el Señor! ¡Mírenlo! ¿Por qué tanto algo roto? ¿Qué está pasando? ¡Un milagro! ¡Ha ocurrido un milagro! ¡Puedo caminar! ¡No! ¡Un milagro! ¡Otra vez! ¡No! ¡Estos hombres! ¡Estos hombres santos que curaron al lisiado! ¡No! Amigos, amigos, escúchenlos. ¡Es un milagro! Que les quede claro que no fuimos nosotros los que sanamos a este hombre. Es verdad. Nosotros no sanamos a este pobre hombre. Fue por la fe en Jesucristo de Nazaret que se sanó. ¡Por la fe en Jesucristo! ¡No, no, 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 no! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Qué están esperando? ¡Háganlo ahora! ¿Qué quiere que hagamos con estos hombres? ¡Enciérrenlos hasta mañana! ¡Puedo caminar! ¡Miren! ¡Me he sanado! ¿Qué están esperando? ¡Háganlo ahora! ¡Vengan con nosotros! ¿Por qué? ¿Qué hacen? ¡Es un milagro! ¡Un milagro! ¡Estos hombres me sanaron! ¡Miren! ¡Puedo caminar! ¡Puedo caminar! A ver, vamos. Sigan avanzando. Aquí no ha pasado nada. Son puros trucos. Y créanme que lo aclararemos todo. ¡Les he dicho que avancen! Es demasiado tarde para convocar una asamblea. Y es importante que esté presente el sumo sacerdote. Nos reuniremos mañana. Al menos esta detención debería desalentar a cualquier otro que esté pensando en unirse a estos impostores. Santiago, ven. Tienes que ver esto. ¿Ahora mismo? Ahora. ¿Qué pasa? Tenemos visitas. Bueno, seguro que puedes atenderlas tú mismo. ¡Hemos oído hablar de Jesús de Nazaret! ¡Y hemos visto los milagros hechos en su nombre! ¡Hemos oído hablar de Jesús de Nazaret! ¡Y hemos visto los milagros hechos en su nombre! ¡Y nos, todos nosotros! Debes buscar a Pedro y a… Se lo llevaron. Se lo llevaron. Los guardias del templo. Se lo llevaron. Llegaron, Caifas. ¿Con qué autoridad hicieron esto? ¿Se refiere a esto? ¿Con qué autoridad? ¿Me está diciendo que nos ha traído hasta aquí ante todos ustedes para que demos cuenta de un acto de bondad hacia un hombre inválido? Ah, ex-inválido. Si es así, con gusto lo explicaré. Es por medio del nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron, pero a quien Dios resucitó de los muertos, que este hombre está en pie delante de ustedes. ¡Sano! Enteramente. Totalmente. Completamente. ¡Basta! Y no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. ¡Suficiente! ¿Y ahora qué hacemos? Este, eh... ¿No podemos encerrarlos? ¿Castigarlos? ¡Mírenlo! No fue ningún milagro. Todo el mundo sabe quién es. Llevaba años mendigando ahí. Y ahora, bueno, ahora camina. ¿Qué otra cosa puede ser? No fue ningún milagro. Entonces, ¿qué fue? Ya basta. El hombre está de pie allí. Sano. Ni usted, ni yo, ni nadie puede negarlo. ¡No perdamos el tiempo intentándolo! Eh... Quizás... ¿Sí? Bueno, estos seguidores de Jesús cada vez son más. ¿Y? Y no creo que sea aconsejable buscarnos problemas. Sugiero darles una advertencia. ¿Una advertencia? Quiero dejarlos ir con solo una. ¿Qué más podemos hacer? Oh... Quedan libres. Jejeje... ¡Maravilloso! Jejeje... Pero... ¿Eh? Están advertidos. No hablarán, ni enseñarán en el nombre de ese... Ese Jesús de Nazaret. ¿Entendido? Se los advierto, no nos pongan a prueba. Si tenemos motivos para volver a aprenderlos, no seremos indulgentes. No hallarán favor en mis ojos. ¿Me entiendes? ¿Pescador? Entiendo. Pero, respóndame una cosa. ¿Qué es lo correcto? A los ojos de Dios. ¿Obedecerle a usted? ¿O a él? Júzguenlo ustedes. Porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Debemos esperar el momento oportuno. Serían muy necios en insistir con su mensaje. ¿No te parece? Fuera de mi presencia. ¡Fuera! Señor, has oído sus amenazas, sus advertencias de que debemos dejar de enseñar o proclamar tu nombre, o de lo contrario, sufriremos las consecuencias. Señor, ayúdanos a comunicar tu palabra con valentía. Ahora, extiende tu mano para sanar, para hacer señales, prodigios y milagros mayores mediante el nombre de tu Hijo, Jesús. ¡Sí, Señor! ¡Hágase tu voluntad! ¡Danos tu fuerza! ¡Danos el valor! ¡Danos tu fuerza! ¡Ayuda, Señor! ¡Danos tu fuerza! Ahora tienen el descaro de reunirse aquí, en nuestro propio templo, bajo nuestras propias narices en el pórtico de Salomón. Ellos y su creciente multitud de seguidores. La gente trae a los enfermos a las calles y los colocan sobre esteras. ¿Sobre esteras? ¿En las calles? ¿Para qué? ¡Para oírlos enseñar! Peor, lo hacen con la esperanza de que el pescador… ¡Pedro! De que al pasar a su lado, su sombra… …lo sane. ¡Es imposible! ¡No puedo creer! ¡No! 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 ¡¿Cuándo vuelve muy lejos?! Y... Bien. ¿Y qué sucede cuando pasa a su lado? La gente se sana. ¡Mentira! ¡Puedes creer eso! ¡Lo sé, lo sé! ¡Es absurdo! ¡Pero dicen que los enfermos se curan! ¡Los poseídos se sanan! ¡La lista continúa! ¡Suficiente! ¡He oído suficiente! ¡Ya me cansé! Tiene razón. ¡Es hora de poner fin a este desastre! ¡Sea como sea! Y Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo, Jesús el Nazareno, para que, al creer en Él, Él nos salve. Estos víveres serán una verdadera bendición para los necesitados. ¿No es maravilloso que podamos llevárselos? ¡Acompáñenos! ¡Pero si no hemos hecho nada! ¡Sólo traemos víveres a los pobres! ¡Quédan arrestados! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡No hemos hecho nada! Mantengámoslos encerrados. Y lejos de la gente. Hasta que decidamos qué hacer. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! ¡Tranquilízate! ¡Silencio! Es tal como Él nos dijo, ¿verdad? Jesús dijo que aquellos de nosotros que habían dejado sus casas, amigos y familiares para seguirlo, recibiríamos... Cien veces más. Con persecuciones. Es justo como Él dijo. Miren cómo ha crecido nuestro pequeño grupo. ¿Y cuántas personas siguen a Jesús ahora? Y la frecuencia con la que nos encierran aquí. Deberían escribir sus nombres en la puerta. La cerda de Pedro y Juan. Al menos dejemos cobijas en el rincón. ¡Lo digo en serio! ¡Se está poniendo frío! ¡Toquen las paredes! ¿Cómo se les ocurre que esto podría detener lo que Dios está haciendo? El guardia, revisa la cerradura. ¡Dos puertas! Debemos ser muy peligrosos. Oremos. Señor, gracias por prepararnos de antemano. Vemos que se cumple tu palabra, pues nos encontramos en la cárcel. Confiamos en ti y sabemos que, contigo, nada será imposible. ¡Ah! Se te ve renovado. Dormí bien. ¿Sabiendo que los seguidores de Jesús están encerrados? Exacto. Tal vez podamos volver a algo parecido a la normalidad ahora. Nos deshicimos del falso pastor. Ahora es el momento de enfrentarnos a sus ovejas. ¡Ah! El sumo sacerdote. ¡Buenos días, Caifás! ¿Sería mucho pedir que me informen cuál es la primera orden del día? Sí, bueno. Lo primero de la lista. Ya he ordenado que me traigan a los fanáticos. Y espero, mis hermanos, que encontremos una manera innovadora de mantener este problema, digamos, bajo llave. Perfecto. Quizá podamos mantenerlos bajo llave indefinidamente. Ah, de sólo pensarlo. ¡Aquí vienen! Los prisioneros han escapado de sus celdas. ¿Qué está diciendo? No. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Cómo hicieron? Como le dije, encontramos la cárcel bien cerrada y los guardias... Jamás nos movimos de nuestro puesto. Ni un momento en toda la noche. Los guardias estaban en su puesto, apostados junto a la puerta. Pero cuando abrimos la celda... ¡Vacía! Esto... es imposible. Señor, ¿qué puedo decir? Se lo aseguro. No nos movimos de nuestro puesto en toda la noche. ¡Mentira! ¡Los dejaron escaparse! ¿Qué hicieron? ¿Se emborracharon? ¡No! ¡Para nada! ¡Estábamos cumpliendo con nuestro deber! Entonces, ¿qué están diciendo? ¿Que los prisioneros simplemente desaparecieron? Señor, ¿qué pasa? Los hombres que encerraron en la cárcel ayer los hemos encontrado. ¿Dónde? Tratando de escabullirse de la ciudad. No, señor. Venga a ver. Dios nos muestra lo mucho que nos ama a todos y cada uno de nosotros. Dios sabe que no podemos ser perfectos. No podemos dejar de contar que ellos no podemos verlos. Él no espera la percepción. Él solo nos quiere acercar. No es nada más malo que Él no lo pueda perdonar. Los encierro... ¿Otra vez? Por supuesto, necio. Por supuesto que debes encerrarlos. ¡Son fugitivos! Sin violencia, no les hagan daño. Esta multitud nos lapidaría en un segundo. ¿Por qué están aquí? Si no están haciendo nada. No, 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 tranquilos. Está bien, déjenlos pasar. ¡Déjenlos tranquilos! ¿A dónde se los llevan? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¡Déjenlos tranquilos! ¡No me importa cómo escaparon! ¡Se les había advertido! Sin embargo, continúan desafiando nuestras órdenes. Han llenado Jerusalén con sus mentiras, enseñando que Jesús de Nazaret es, es el Mesías. Y como si no bastara con eso, nos culpan a nosotros de su muerte. ¿Acaso no fuimos claros cuando les ordenamos que no enseñaran en nombre de ese sujeto? ¿Qué parte de nuestras órdenes no les quedó clara? Ninguna. ¿Entonces qué les pasa? ¿A quién hemos de obedecer? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¡No! Usted nos dice, no, nos manda, que no enseñemos en el nombre de Jesús. Pero, Dios nos obliga a hacerlo. Y entonces, le pregunto, ¿a quién debemos obedecer? ¿A usted? ¿O a Dios? ¡Qué insolencia! ¡Qué insolencia! ¡Qué insolencia! ¡Qué insolencia! Estos hombres deben permanecer en ser gracia. ¡Blasfeman contra el Dios de sus antepasados y de su sumo sacerdote! ¿El Dios de nuestros antepasados? ¡El Dios de nuestros antepasados es justamente el que levantó a Jesús de entre los muertos! ¡Jesús, a quien ustedes asesinaron! ¡Fuera, fuera! ¡Al exigir su crucifixión! ¡Y por tanto, a quien crucificaron! ¡Pero Dios lo ha exaltado a su mano derecha! ¡En serio, Caifás! ¿Por cuánto tiempo se supone que debemos permitir esto? ¡Y lo ha coronado Rey y Señor! ¡Para conceder a Israel la oportunidad del arrepentimiento y el perdón de sus pecados! ¡Enciérrenlos de por vida! ¡Y nosotros somos testigos suyos y también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen! ¡No tienen idea de lo que dicen! ¡Miradlos! ¡Miradlos! ¡Sáquenlos! ¡Sáquenlos de aquí! ¡Ya oyeron al sumo sacerdote! ¡Hay que silenciarlos! ¡Usarlos de ejemplo! ¡Yo digo que los apedrengo! ¡Lapídenlos por blasfemos! ¡Si no hacemos algo drástico, no habrá fin a esta locura! ¡Nunca! ¡Estoy consciente del problema! ¡Pero siéntense! ¡Todos! ¡Cálmense! ¡Debemos pensar! ¡Si me permite, Caifás! ¡Caifás! ¡Si me lo permiten! ¡Calma! ¡Por favor! ¡Oigamos lo que Gamaliel quiere decirnos! ¡Que hable! ¡Caifás! ¡Si me permití hablar! ¡Calma! ¡Calma! ¡Pensemos bien! ¡Con calma! ¡Que hable! ¡Gamaliel! Hermanos, tengamos cuidado con lo que pretendemos hacer con estos hombres. ¡Cuidado! ¡Estos hombres! ¡Dije! ¡Dejen que hable Gamaliel! Recuerden que, hace un tiempo, un tal Teudas se alzó afirmando ser... ¿Qué? ¡Alguien especial! Y al poco tiempo, para nuestra sorpresa, más de cuatrocientos hombres se le unieron. ¿Qué sucedió? El hombre fue asesinado, y todos los que lo habían seguido se dispersaron. ¡No pasó a más! Después, vino Judas de Galilea. Recordarán que, también él convenció a muchos de que lo siguieran, y que fue de aquel hombre. ¿Mmm? ¡Pereció! ¡Al igual que todos sus seguidores! ¡Ah! ¡Ve al grano! ¡Déjenlo hablar! Ahora, les digo, hermanos míos, mis hermanos entusiastas, dejen a estos hombres en paz. ¡Dejarlos! ¡En paz! ¿Qué idea más absurda? Porque si su obra es del hombre, entonces no prosperará. Pero, y escuchenme atentamente, pero, si es de Dios, les digo que no podremos hacerles frente. ¡Debemos ser proactivos! ¡Apedrenlos! ¡No debemos dudar más! ¡No sea que resultemos estar peleando contra Dios! ¿Contra Dios? ¡No debemos dudar más! ¡No debemos dudar más! ¡Yo creo! Creo que nuestro hermano habla sabiamente. ¡Esto es ridículo! ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Han visto el creciente número de personas, las multitudes influenciadas por estos hombres, por sus doctrinas? Mejor dejar que estos fanáticos a la larga dejen que se vea que son unos impostores, antes que despertar la ira de las turbas y que sus seguidores se lancen contra nosotros. Tienes razón. Tal vez sea lo más prudente. Me parece que lo que dice nuestro hermano es muy sabio. Dejemos que solos se expongan. Que la multitud misma los condene. Bueno, tal vez tengas razón. Solo necesitamos paciencia. Bien. Pero primero advirtámosles que no hablen en el nombre de Jesús. Y advirtámoselos... severamente. Con suficiente severidad para que sepan que la cosa va en serio. Parece que nos están dejando salir. Ya era hora. Un regalo de los fariseos. ¿Qué? ¡Que esto les sirva de advertencia! Esperamos que hayan disfrutado de su estancia. Tengo la sensación de que los volveremos a ver. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Mi cabeza! ¡Déjame ayudarte! Estoy bien. ¿Estás bien, Santiago? Creo que estoy listo para otra ronda. ¡Ja, ja, ja, ja! Dame la mano. Apóyate en mí. Señor Jesús, te mantuviste firme ante la persecución, e incluso la muerte. Danos la fuerza para hacer lo mismo. Sí, Señor. Sí, Señor. La luz brillaba en la oscuridad. Y la oscuridad no podía comprenderlo. Nos retiramos contentos. ¿Contentos? ¿En serio? Así es. Quizás sea difícil de entender, pero cuanto más obedecíamos a Dios, mayores eran la alegría y la gracia que Dios derrababa sobre nosotros. Oh, físicamente era doloroso. Muy doloroso. Pero Dios estaba con nosotros. Lo sabíamos. Y nuestra fe en Jesús y su mensaje no disminuyó. ¡Creció! Al igual que nuestra osadía. Día tras día en el templo, y de casa en casa, no cesábamos de enseñar el mensaje. Las buenas nuevas de salvación a través de Jesús, el Mesías. Las vidas de las personas cambiaban. Nosotros los doce ya no éramos los únicos que predicaban. Dios derramó su espíritu sobre otros de maneras poderosas y multiplicó los milagros. ¡Alabado sea Dios! ¿Ven cuánto nos ama Dios? Jesús dijo, Lo que pidan en mi nombre, eso haré. Gracias, Esteban. Gracias. Ahora, démosle a este pequeñito algo de comer. Usted necesita alimento también, Esteban. No ha parado en todo el día. ¡Esteban! ¡Miriam! Mi esposo, no está muy bien. ¿Qué tiene? Llevamos varios días sin comida. No sé qué hacer. Bueno, yo sí. Miren, Dios proveyó justo a tiempo. Pero, Esteban... volveré. Oh, gracias, Esteban. Gracias. Aumentaba el número de creyentes. Y también la necesidad de atenderlos. Enseñanzas y oración. Cuidar de los pobres, los enfermos, los ancianos, las viudas. Se convirtió en una tarea tremenda que aumentaba cada vez más. Era demasiado para nosotros. Necesitábamos una solución. La ayuda de otros. Lo conversamos y oramos juntos. Y al poco tiempo, Dios nos mostró qué hacer. Elegimos a siete hombres. Hombres que habían demostrado ser bondadosos, sacrificados y capaces. Esos siete resultaron ser la ayuda que necesitábamos. Felipe, Broco, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás y Esteban. Eran tiempos emocionantes. Increíbles. Éramos una mezcla de las personas más improbables que se pueda imaginar. Pobres y viejos. Ricos y pobres. Cultos e ignorantes. Incluso algunos de los sacerdotes se volvieron creyentes. Pero ningún soldado romano. ¿Cómo que no? Pero claro, los soldados fueron de los primeros con los que Jesús mismo habló. ¿Jesús? Sí, sí. Bueno, me alegro de no ser el único. Yo sí creo, Pulo. Para mí todo esto tiene sentido. Que deberías considerarlo también. Ja, 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 ja. Ahora estás haciendo lo mismo que él. ¿Entonces? Bueno, eran tiempos de mucho crecimiento. Pero el siervo no es más que su amo. Nos había dicho Jesús, Si me han perseguido a mí, también a ustedes los perseguirán. Pero... Eso no era nada nuevo. Para nosotros no. Para los doce, digo. Sin embargo, para los nuevos creyentes, para muchos de ellos era nuevo. El tiempo de las pruebas. Él fue traspasado por nuestras transgresiones. El profeta Isaías lo dijo bien claro. Y esta es una de las muchas profecías que hablan de Jesús. Lo que usted quiere dar a entender es que el Mesías, el tan esperado, estaba destinado a ser crucificado como un criminal común. ¿Cómo puede sugerir algo así? La mayoría de nosotros concebíamos la venida del Mesías como un gobernante fuerte que vendría a hacer cumplir la ley. Pero las escrituras vaticinaron que sería despreciado y rechazado entre los hombres. Un varón de dolores, experimentado en el sufrimiento. ¿Y usted insiste en que esta profecía se refiere a Jesús de Nazaret, a un carpintero sentenciado a muerte? Colgado en una cruz, esa no es la imagen de un salvador, ¿verdad? Depende. ¿Un salvador de qué? ¿De Roma? ¿O un salvador de nuestros pecados? Jesús de Nazaret murió como el Cordero de Dios, la máxima víctima de la Pascua. Y Él viene a reinar en nuestros corazones. ¡Ya oí suficiente! ¡Pero escuche! Está equivocado. Lo que dice no tiene sentido, pero... ¿Pero qué? Bueno, no podemos decir nada que Él no refute. Con las escrituras para colmo. Y por lo visto, la gente lo escucha. Incluso algunos de los nuestros. No importa. Está equivocado. Pero si no hacemos algo, va a seguir convenciendo a otros. Debemos hallar la manera de detenerlo. Hmm... Sígueme. Creo que tengo una solución. ¿Usted lo oyó decir eso? ¿Está completamente seguro? ¿Cree que le mentiría? A este Esteban lo hemos oído decir blasfemios. ¿Usted estaba ahí? Lo oí con mis propios oídos. Él ha blasfemado. ¡Contra Moisés! ¡Contra la ley! ¿Está seguro? Ya le dije. Ese hombre, Esteban, es un blasfemo. Entonces, voy a hablar con Caifás de inmediato. Que cree en su nombre. Dios le da el poder de convertirse en su hija. ¡Ahí está! ¡Arréstenlo! ¡Muévanse! Son los guardias del templo. Está bien. No se preocupen. ¡Quítense! ¡A un lado! ¿Por qué vienen? ¡Aléjense! ¡Tenemos órdenes! ¡Muévanse! Esteban, ¿qué pasa? Este hombre habla blasfemias. Contra Moisés y contra la ley. Nosotros lo oímos. Estábamos ahí. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Lo que dicen es cierto? Mis hermanos y padres, escuchen y piensen en nuestra historia. ¿Cuántas veces en tiempos pasados Dios envió la salvación de maneras contrarias a nuestras expectativas? Recuerden a José. ¡José! ¡Él era un gran gobernante! ¡Libertador de nuestro pueblo! ¡Esclavo! Vendido por sus propios hermanos a los mercaderes. Y por si no bastara con semejante humillación, languideció en la cárcel durante años, encerrado injustamente por su amo y olvidado de todos los hombres. Pero cuando llegó el momento, Dios lo elevó para convertirse en lo que usted dice. Un gobernante y libertador de nuestro pueblo. ¿Y qué de Moisés? ¿Qué de él? Cuando anunció a nuestros antepasados que la intención de Dios era liberarlos de Egipto, ¿cómo respondieron? ¿Acaso no lo saben? ¡No seas impertinente! ¿Quién te puso por gobernante sobre nosotros? Eso le dijeron. Sin embargo, Dios envió a través de ellos grandes señales y maravillas. Pestilencia, granizo, oscuridad, la separación del Mar Rojo. Y sin embargo, ¿qué sucedió? Rechazaron a Moisés cuando atravesaron el desierto. Hermanos, cuando pensamos en estos eventos pasados, nos preguntamos cómo nuestros antepasados podían ser tan tercos, tanta resistencia al Espíritu Santo. Hermanos, ¿hubo algún profeta en nuestra historia al que nuestros ancestros no hayan perseguido? ¿Qué insinúas? Nuestros antepasados incluso mataron a los profetas que predijeron la venida de nuestro Mesías. ¿Somos distintos a ellos? Está predicando. ¿Se atreve a enseñarnos? Han matado, crucificado a aquel a quien Dios ha enviado. Ya veo hacia dónde va esto. Jesús de Nazaret, el Mesías. ¿Acaso no lo ven? Fíjense en los milagros que se han hecho en su nombre y la liberación de los pecados que recibimos al creer en Él. En Jesús de Nazaret. Detente ahí mismo. Él es... Suficiente. El Hijo de Dios. ¡La feria! ¡La feria! ¡Fuera! 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 ¡ Pie a la derecha de Dios. Suficiente. Está loco. Jesús está a la derecha de Dios. Fuera con el blasfemo. Fuera. Fuera. ¡Sáquenlo! Ya saben qué hacer con él. ¡Apedrena el blasfemo! ¡Apedrena el blasfemo! ¡Deságanse de él! ¡Apedrena el blasfemo! ¡Fuerte! ¡Apedrena el blasfemo! ¡Apedrena el blasfemo! ¡Lasferia! ¡Deságanse de él! ¡Apedrena el blasfemo! ¡Fuerte! ¡Apedrena el blasfemo! ¡Fuerte! 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 ¡Apedrena el blasfemo! ¡Fuerte! 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 ¡Recibe mi espíritu! ¡No! Por favor, no les tomes en cuenta este pecado. Uno a uno los acusadores, los que le habían quitado la vida a Esteban, recogieron las ropas que habían puesto a los pies de un hombre. Te damos gracias, Señor, por la forma en que continúas guiándonos en medio de tanto conflicto. Gracias por el valor que les das a los que nos guían. ¡Llévenselos a la cárcel! ¡A todos! Por favor, déjenos ir. ¡Mi hijo! ¿Quién cuidará de mi hijo? Debió haber pensado en eso antes de involucrarse con esta gente. ¡Llévensela! ¡Josué! ¡Josué! Estamos listos. ¡Llévenselos! Me llevo a doce soldados al siguiente lugar. Pero, Señor, ya hemos ido a cuatro lugares. No creo que... Señor... No descansaré hasta que nos libremos de estos impostores. Hasta que nos libremos de cualquier cosa que contradiga la ley de Dios. Saulo causaba estragos en la iglesia. Iba de casa en casa. Arrastraba hombres y mujeres. Y los metía a la cárcel. Un tiempo de gran persecución contra nosotros. Todos nosotros. Y todos nos habíamos dispersado. Eran tiempos de... mucho sufrimiento. Entonces, Saulo le puso fin a la difusión de su mensaje. Para nada. ¿Qué? Acaba de decir que todo el mundo se dispersó. Su trabajo se interrumpió. Así es. Nuestro trabajo fue interrumpido. Y los creyentes se dispersaron. Por todas partes. Para predicar el mensaje. Como ovejas... todos nos perdimos. Cada uno siguió su propio camino. Y el Señor... cargó sobre sí mismo... el pecado de todos nosotros. Me pregunto. Atrás. No quiero hacerle daño a nadie. Me temo que no podemos decir lo mismo. ¿Qué pasa? Señor... yo no quiero hacer daño a nadie. Es que... Déjenlo hablar. Obviamente no eres rival para él. ¿Bueno? El texto que estaba leyendo. ¿Usted lo entiende? Ah, eso. Tal vez podría. Si alguien me lo explicara. Quizás... quizás yo pueda ayudar. Hmm. Estoy bajo la autoridad de Candas, la reina de Etiopía. Me temo que mis guardias velan celosamente por mi bienestar. Al igual que Dios. Dígame... ¿Qué estaba leyendo? Como oveja fue llevado al matadero. Y como cordero mudó delante del que lo trasquila. Ni siquiera... abrió su boca. Lo humillaron. Y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá a su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. ¿A quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a algún otro? Yo se lo diré. Entonces, Jesús de Nazaret... es aquel del que habla el profeta acá. Sí. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Qué impide que yo sea bautizado en este momento? ¿Usted cree? ¿Con todo su corazón? Estoy convencido... de que Jesucristo... es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué está esperando? Oh, ¿qué sucedió? ¡Paren! ¡Deténgan esta caravana! ¡Ah! Señor, señor. ¿Está bien? ¿Que si estoy bien? ¡Claro que estoy bien! Porque he encontrado aquel... que fue traspasado por mis transgresiones... que tomó mis penas... y con sus heridas... y con sus heridas... Señor, yo... ¡Estoy curado! ¡Yo creo! ¡Con todo mi corazón! Y así, yo te bautizo... en el nombre del Padre... y del Hijo... y del Espíritu Santo... ¡Jesús es el Cordero de Dios! 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 No, no queríamos molestarlo en sus oraciones. Ya terminé. Nos hemos mantenido informados. Has hecho un buen trabajo, Saulo. Jesús, el Cordero de Dios. Ellos enseñan que Jesús murió por los pecados del pueblo. Que por medio de él, obtenemos el perdón de Dios. Enseñan a nuestro pueblo a darle la espalda a la ley sagrada, la ley de Dios. Desde que recuerdo, este ha sido mi consuelo. Mi todo. Se nos ha confiado un tesoro increíble. Un tesoro sagrado. Y por mi parte, haré todo lo posible para conservarlo. Lo que sea necesario. Ah, sí. Casi lo olvidaba. El sumo sacerdote te ha concedido tu petición. Imagino que estarás contento. Señores, les pido disculpas. ¿Te vas de nuevo? A cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué hombre más dedicado? Saulo de Tarso. Recuerda esto. La historia recordará ese nombre. En verdad, es un hombre de gran determinación. Un hombre justo y resuelto. Salimos de inmediato. ¿A dónde? Damasco. ¿Ahora? ¿A esta hora? ¡Ahora! No me detendré hasta que esté en la cárcel, hasta el último blasfemo. Hasta que este engaño se detenga. Cumpliré mi deber ante Dios. Y nada, absolutamente nada, me detendrá. ¡Señor Saulo! ¿Qué? ¿Qué es esto? Saulo. Saulo. ¿Por qué me persigues? Señor Saulo, ¿está bien? ¿Perseguir? ¿Quién eres? Soy Jesús. ¿Cómo? ¿Jesús? ¿Con quién está hablando? Yo no veo a nadie. ¿Jesús? Levántate. Ve a la ciudad. Ahí se te dirá lo que debes hacer. Señor Saulo. Señor Saulo. Está... Oh, no. Sus ojos. No. No puedo ver. ¡No puedo ver! 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 Ya han pasado tres días. Ni un bocado de alimento, ni un sorbo de agua. No sé qué le habrá pasado, pero... ¡Ananías! He venido a ver a Saulo. ¿Qué? ¿Estás consciente de que ha arrestado a varios como tú? No creo que sea una buena idea. ¿Es él? Saulo, ¿es usted Saulo de Tarso? Yo soy... me llamo Ananías. Saulo, he llegado hasta aquí por una visión. Sé quién eres y lo que has hecho. Hermano Saulo, has arrestado y encarcelado a muchos creyentes. Pero te ha sucedido algo. ¿Verdad? Saulo, Jesús me ha hablado. Yo, Jesús me dijo, que te ha elegido para proclamar su nombre. A los gentiles y sus reyes, y al pueblo de Israel, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre, me dijo. Saulo, te costará, Saulo. Lo perderás todo, Saulo. ¿Entiendes eso? Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció, también me ha enviado. Para que recobres la vista. Y seas lleno, del Espíritu Santo. Jesús. Jesús. Miembros de la secta de Jesús han sido detenidos y encerrados en varias ciudades. Los informes confirman que la cantidad de reuniones ha disminuido, o los seguidores han optado por la clandestinidad, por lo cual esperamos que simplemente acaben por desaparecer. La amenaza de cárcel o lapidación ha demostrado ser una razón importante para evitar conversiones. Bien, muy bien. Quiero destacar a una persona sin la cual todo esto no hubiera sido posible. Saulo de Tarso. Su celo es inigualable, firme defensor de la fe y las tradiciones. ¿Dónde está ahora? Partió hacia Damasco para continuar su misión. Deberíamos recibir noticias de él en cualquier momento. Con su permiso, señor. Eh, he recibido noticias de Damasco. Ah, noticias de Saulo, sin duda. Y ahora, a escuchar las buenas nuevas. ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué ha sucedido? Estoy totalmente convencido de que no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos, excepto Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. ¿Saulo? ¿Cristiano? Era un hombre nuevo. Jesús acostumbrado a hacer eso, cambiar a las personas. Déjeme ayudarle. Un paseo le hará bien. ¿Entonces eso fue todo? ¿Ahí acaba todo? No, no, no. Apenas en el principio. Para Saulo y muchas otras personas. ¿Entonces qué pasó? ¿Qué pasó después? Esa es otra historia. Y si regresas, quizá tenga las fuerzas para contarte todo. Continuará. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.